¿Qué es lo que se llama Carlos Moreno? 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 Bueno, si esto es rentable, pues vamos a hacerlo nosotros ¿no? Entonces, bueno, somos ya varios compañeros de generación, de tecnología de fusión, que cuando terminamos nuestra tesis y luego algunos se les engancharon con un contrato de un parado de dos años, decidimos lanzarnos a la aventura de hacer una empresa de tecnología de fusión, porque la Unión Europea y muchos organismos internacionales le están poniendo mucho empeño con los problemas que hay con la economía. Entonces, evidentemente, vimos que realmente había posibilidades de formar una empresa y de tener internet. Y bueno, ahí empezamos. Estas imágenes de lo que nosotros somos jóvenes emprendedores, aunque tenemos ya 34 años ya, y eso que aparece ahí es una imagen del sol, porque la mayor fuente de energía que nosotros percibimos en nuestra vida diaria, la traemos muy cerca, muy cerca en internet, muy cerca me refiero a que nada más hay que levantar la mirada para verla, pero es el sol y la energía que sustenta el sol es la fusión nuclear, es la fusión de átomos. Realmente, aunque sea la bien fuente que tenemos al alcance, es muy difícil tecnológicamente alcanzar la fusión nuclear. Y el ser humano lleva mucho tiempo investigando y está ya muy cerca, muy cerca de conseguir la fusión de átomos, está poniendo mucho detenido. Bueno, pues voy a explicar así, muy por encima, en qué consiste la fusión nuclear. Pues, como dice el propio nombre, igual que lo que vemos en la fruta nuclear es la fusión, que es una como el partido, que normalmente suele ser uranio, no plutonio, y todo el mundo en relación a la energía nuclear con algo terrible, que es, bueno, todo el mundo piensa siempre en los accidentes, que se echaron a ir, a la fusión, a la fusión, pero la fusión está totalmente a la red de eso, porque si bien la fusión es un pernáctomo y los productos de la fusión son los residuos nucleares, son unos átomos que son inundados, porque los miembros están generando reactividad, la fusión es 1 y 2 ratos, y el producto de la fusión es élite, entonces con mucho, con los productos de la fusión lo que puedes poner en una tienda de clóbulos, al lado, al lado, al lado, no tiene más que eso, y luego el propio neutrón que sale del producto de la fusión lo utiliza para generar más combustible para la fusión, para el mundo, es un ciclo cerrado que realmente no tiene el peligro que tiene la asfixión, y la energía es muchísimo mayor de la asfixión, hay un mapa donde aparecen en todos los países que están ahora mismo en el proyecto internacional, que es el proyecto por hacer el primer reactor experimental de fusión nuclear, está en Francia, en Canadá, en el sur de Francia, y podéis ver en el mapa que cuando es el tren del día, ahí no hay problemas de ponerse de acuerdo, ahí está Rusia, está China, está Corea, está India, Japón, en Estados Unidos, Europa, ahí no hay un ciclo de cosas que no hay veces, ese peligro antes se contaba, y esa es la pinta que tiene que ver, la pinta que tiene que ver en la pinta que tiene que ver en el futuro. Bueno, ¿por qué? Pues la razón de por qué investigar la fusión, yo veo un par de ideas muy claras, una de ellas, los recursos que tenemos, que o bien se van a tratar de temprano, o bien generan una contaminación, a priori ya están viendo los efectos, ¿no? La fusión, combustible, pues los combustibles de fusión son isotopos del hidrógeno. Uno de ellos, el de Euterio, lo puedes encontrar como a un 3%, el mar, ocupa el 70%, ¿no? O sea que creo que el combustible hay bastante. Y luego hay otro que es el poligrón en los ejercicios que se puede sacar a placer litio. Que en litio también hay bastante. Lo que pasa es que ahora, con lo de las baterías, y encima cuando empiece la fusión, se puede llegar a a la energía también con un tipo importante. Pero bueno, en el futuro se va a otra reacción que es de Euterio-Euterio, que solamente hace falta agua del agua. Eso es como todo, entonces ya tenemos más combustible Eterno y energía Eterno. Seguro que conociéndonos, al final nos pelearemos también por el agua. Entonces, bueno, el problema al final siempre lo nos dejamos nosotros. Pero en cuanto al problema de la contaminación, ya lo tenemos nosotros. Ahora el problema y cantidad de combustible necesaria, ¿no? El problema ya es la vía del hidrato, ¿no? Esta es la pinta que tiene Eter. Y aquí, no sé si se ve a la izquierda, hay un tico, hay una esquina, para que tengamos una idea de cómo llegar a un tractor de fusión y comprar alguna persona. Bueno, pues Eter es la obra un medio más compleja de la humanidad. ¿Y por qué? Bueno, por mucha razón. Para que el combustible se haga la fusión, se hace un método, que es por financiar una bobina magnética y que se atraiga más hasta que se vea esta persona. Esa bobina es una bobina superproductora, por lo cual, fuera, están a una temperatura de menos por ciento quíptico grados y dentro a quince millones de grados. Y encima tienes que hacer vacío, tienes que tener una estantilidad brutal. Bueno, es una cosa espectacular. Pues cada componente es de alta tecnología. Eso tiene la mayor población con la fusión, tienes que ir sacando el hélio por paca, y no se quede el hélio y dificulte la fusión. Hay unas bombas que también son un trigo, trabajan a menos doscientos quípticos grados. Bueno, hay una cantidad de componentes de alta tecnología. Pues cada elemento que hay que diseñar, cada paquete, es un paquete. Todos estos países asociados sacan continuamente a concurso, a concurso para empresas. ¿Quién me diseña esto? ¿Quién me diseña no sé cuánto? Esto ya lo quiero de esta forma. Esto no sé cuánto. Están los organismos de investigación públicos, que son los que piensan, a ver qué ponerlo. Pero claro, ellos no lo van a diseñar a nivel de ingeniería, ni hacer las simulaciones, ni hacer el testeo, ni fabricar un prototipo. A eso lo hacen las empresas. Entonces, son organismos que dan bastantes, dan bastantes problemas. Y sobre todo porque es un papel. Esto es, tiene que estar funcionando en 2016. Ahora mismo, nosotros empezamos la aventura con, diseñando los sistemas de contención del tritio, y que son muy importantes porque, eh, de Euterio hemos dicho que hay en el mar, que es muy abundante, y que el tritio se sacaba en litio. Eh, no es el tritio. Hay 20 kilos. 20 kilos de tritio. Y un reactor de fusión comercial debe consumir diariamente de lobre de, eh, entre 500 gramos y un kilo. Un reactor comercial, a 10. Entonces, con 20 kilos no hace nada. Tiene que ser autosuficiente. Aparte, como es un isotopo de hidrógeno, y otro elemento, es el arco más pequeño que existe. Permea por todos lados. Se escapa por todos lados. Entonces, la gestión de, de, tanto el endulterio como el tritio, en todo el reactor, es muy importante. En eso es lo que nosotros estamos especializando. Nosotros hacemos toda la simulación de dónde está el tritio en cada momento, por dónde permea, por dónde se pierde, eh, qué materiales vas a usar en el matricio, cuánto nos queda, cuánto podemos inyectar. Eso lo hacemos nosotros. Y, y, aparte, bueno, pues, eh, hemos conseguido otro, otro tipo de contratos, pero ya, por dónde hay tritio. Vamos a intentar también, ¿no? Ampliar un poco. Eh, hay una fuente de tritio en el que está haciendo la Unión Europea en Suecia, donde también se pierde este tritio. Y, en Estados Unidos, eh, están haciendo otro prototipo, aparte, por su cuenta, parte del interior está en Internet también. Pero, aparte, están haciendo, otro diseño de reactor de fusión que va con, con, con láser. Por ejemplo, una casulita con el tritio de litio y que está en la potencia total con un láser que va, que, realmente, aparte, esos láser tienen una relación también militar. Entonces, Europa no está, no, no pertenece a ese tipo. Eh, también son, también nos encargan sin funcionar. Bueno, ahora, aparte de la razón por poder escucharme, quería, eh, comentar una conclusión y un análisis de, 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 de. Bueno, pues, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que echar mucha, para que, hay que, y, de, 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 de. Y, eh, nosotros ya hemos detectado otras cosas en este campo en particular con tecnología de fusión, que también son, son partes de ingredientes que, que carecen de una empresa que, de, que esté realmente aportando un trabajo, eh, que le dé el avance tecnológico necesario. me imagino que como en este campo lo que es cierto es que es muy importante la especialización y no suponer que ya está cerrado creo que es muy importante también la gestión del trabajo yo una de las cosas que he aprendido mucho a hacer proyectos europeos cuando ya empecé a trabajar con alemanes una programación de trabajo muy detallada y eso es una cosa que he aprendido de esas diferencias con la planificación de trabajo y luego que haces una empresa o emprender pues que tampoco es la de otro mundo si ves que hay una oportunidad o crees en algo montas y si no te salen pues no pasa nada pues aprobaros para evidentemente el que piense que he montado o haciendo algo a la primera parada de mis clavos yo creo que no es tan importante la idea como cómo la vas yo creo que eso que dicen que una idea vale yo creo que eso está muy falso yo creo que lo que vale realmente es como a fundir la cámara x para me 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 Gracias.